Que rarón, si hemos buscado y hemos encontrado partida normal y después de eso ya no hay de ron Si, verdad, me agarraron, cabrón ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Uy, me perdi! ¡Ya! ¡Qué trae, qué déjole! ¡Que trae, que trae, que no! ¡Pasa tu ID! ¡Pasa tu ID! ¡JUY! ¿Se lo cargó ya? 27% por favor el enlace no gordo no sé por qué cancela esa lacra sí 33 ya si no encuentras partida suerte firmo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No encontramos nada, pelado, lechugón. Jajaja Puta viento de mierda que me toca. Gracias. Ya gané, a menos que se meta un tiraco. No. 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 Ese gordo lechuga. ¿Cuánto vas, pelado? ¿Cuánto vas? Mmm... 76. ¡Se salió! Bozmearon, ahí vengo. Pepita Pepita Tienes que sacar un medio bueno ah, para rotar, saca un Zeus, saca un Zeus Yo voy a iniciar, no, si tenemos que hacer mis adores, arriba, 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 ¿Qué? ¿Tú con qué vas ahí? Pero contigo no puedo matar abajo, tienes que matar con el... O si puedo matar, no, si puedo matar contigo, rotar abajo para... No, es chancho, huevón. Tu hermano. Me corta por gracias tu monitor, este... Tengo. 24. ¿Dónde es mío? Debe ser, entonces no vivo contigo. Oye, tío. ¿Dónde estás llevando tú? 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 Siempre Sí, para mi hoy está llevando03 Ya perdiste... Sí, sí, sí. ¿Cuántas voy a ver? Uy, estoy ganando 7 y perdiendo 0, causa. Qué rico.